Espero que capten y hagan conciencia de la siguiente reflexión. Hay veces que te preocupa todo en la vida. Te fijas en cosas materiales que ni das gracias a Dios por tenerlas, y darte la oportunidad de disfrutar lo que te rodea. Te fastidia estudiar porque dices que no eres capaz para eso, cuando Dios te hizo inteligente, como a todos. Pero sin embargo, hay quienes aunque no tengan los recursos necesarios, saben valorar lo que tienen. Para todo con el afán de aprender, tal vez no tengan una mochila, un mesa banco, una PC. Hay quienes la tierra les es útil para escribir, sin un uniforme, sin un desayuno ni un almuerzo para un recreo o descanso. Caminar kilómetros para ir a una escuela. Aborrece las verduras que la naturaleza te brinda, para que crezcas sanamente y desarrolles correctamente. Pero hay personas que no tienen ni un pedazo de tortilla. Y con gusto comerían lo que tú desprecias y no valoras. Te cuesta vivir en una dieta solo porque desprecias el alimento sano y prefieres la comida chatarra. Pero hay quienes mueren a dieta porque no tienen ni comida chatarra, mucho menos comida sana. Pero siempre viven con las esperanzas de que todo eso cambie. Te fastidia completamente la sobreprotección que te dan tus padres, con el fin de protegerte y alejarte de las cosas negativas que se ven en la actualidad. Hay niños que no tienen quien nos proteja porque se encuentran sin refugio alguno sufriendo de las adversidades que lo rodean, manteniendo el sueño de tener una familia. ¿Estás cansado de jugar los mismos videojuegos o pasar horas en la red todos los días, en lugar de ayudarle a tus padres en el oficio del hogar? Hay quienes no tienen otra opción de jugar, de jugar con un bote simulando ser una pelota, pero sin embargo valoran lo que tienen por lo que son felices. ¿No te gustaron los zapatos que te compraron tus padres, que con mucho sacrificio y trabajo te los compraron con el fin de ver en ti una sonrisa? Hay personas que anhelan el sueño de tener unos zapatos, sin importar la marca, con tal de proteger sus pies a la hora de caminar. Así que deja de quejarte por lo poco que tienes, cuando mejor porque no ves a tu alrededor y hay personas que no tienen nada, anhelando lo poco que tú tienes. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Comienza a valorar a tus padres, ya que ellos son los que te hacen posible que día a día puedas triunfar por lo que quieres, y no te falte nada. Valora a toda tu familia en general, también a tus amigos, ya que ellos dan el último granito en las buenas y en las malas, que te impulsan a salir adelante para que concretes tus metas. Te invito a que desde este preciso momento, valores lo que tienes.